llena de muchas sorpresas y de muchas cosas lindas y además de tenerlos aquí porque aquí están los que tienen que estar somos pocos pero buenos, que es lo importante yo sé que fundamentalmente es imprescindible lo que es la promoción yo, generalmente, este mes ha sido realmente imposible hacer ningún programa, ni de radio, ni de televisión porque no sé si ustedes saben, y para chisme que es importante, los artistas pasamos muchísimo trabajo porque en la televisión nunca nos quieren poner y cuando nos ponen es a regañadientes, cuando hay algo así un chisme importante o cuando hay una novedad o hay un, no sé, una cosa que se forma en las casas o que hay un escándalo, así es que entonces te hacen el favor según ellos, de entonces darte la entrevista no todos los meses se puede ir a la radio no todos los meses se puede ir a la televisión este mes, yo no pensaba hacerlo pero, bueno, la maravillosa persona que dueña de este lugar me invitó, yo no podía dejar de, a su llamado venir y por eso llamé a todos los amigos que están aquí presentes por teléfono para decirles a mi, voy a estar porque nadie sabía dónde yo iba a estar este mes por esto, pues bueno, existe esta deficiencia pero no importa lo importante es que están los que tienen que estar como dije anteriormente y apoyando los que tienen que estar apoyando porque la lista es grande y entonces, si ponía mal todo el mundo no terminaba nunca era increíble bueno, vamos a ver si ahora se resolvió el problemita cambia de CD, a lo mejor es eso es el, que ese está medio matungo y entonces van a poner este yo quería comenzar esta canción esta es una canción que la canta generalmente mi hija Vanessa pero a mí me gusta mucho porque es un número muy bien movido bien rico y yo quiero que empiece esto con un poco de swing que empiecen ustedes a acostumbrarse a la idea de que tienen que hoy participar en todo con las palmadas con las, hay que cantar hay que bailar sí señor, así es venga maestro y un aplauso para Paco ese maravilloso sonidista a ver esas palmas, venga eso ahí atrás te pasó ay, ay, ay quien amara en el cielo yo soy caramelo mía de mí cuando este fraslo mi corazón se va a parar ok quien amara en el cielo yo soy caramelo mírate bien cuando este frasmo mi acuerdo mi corazón se va a parar ok yo soy la que te provoca que te molestó mi proposición Porque se mira pero no te toca Esa es mi decisión Tierra, mar y cielo Otra vez, caramelo Mírate bien Cuando te escuras como me vuelvo Tu corazón se va a parar Ok Tierra, mar y cielo Yo soy caramelo Mírate bien Cuando te escuras como me vuelvo Tu corazón se va a parar Ok Tu primera equivocación Mira solo mi excedió Porque por dentro tú es mucho mejor Si no preguntarás mi corazón ¡Ah! Tierra, mar y cielo Yo soy caramelo Mírate bien Cuando te escuras como me vuelvo Tu corazón se va a parar Ok Tierra, mar y cielo Yo soy caramelo Mírate bien Cuando te escuras como me vuelvo Tu corazón se va a parar Ok Eso, esa palma A ver Esto Y pregúntale a mi corazón ¡Ajá! Tierra, mar y cielo Que no caiga esa palma ¿Qué va? No Tenemos que estar a la timbita Mírate bien Mínate bien Mírate bien Con atención. Un, dos. Dígame cómo me voy. Un, dos. Un, dos. Dígame cómo me voy. Un, dos. Dígame cómo me voy. Un, dos. Un, dos. Aquí se supone. Un, dos. Un, dos. Sonsito. Un, dos. Un, dos. Y ahora gira, gira. Un, dos. Pero gira, gira. Un, dos. Tengo para el cielo, se baila, un, dos, un, dos Tengo para el cielo, se baila, un, dos, un, dos Y ahora gira, gira, gira Merojita, gira, gira Tengo para el cielo, se baila, un, dos, un, dos Oh, oh A ver, Elio Esto te mueve muchísimo A ver, párate, párate Para que haga el pibre, por favor Vamos a ver A ver, un, dos Y ahora gira, gira, gira Pero gira, gira, gira A ver, esto Un, dos, un, dos Vamos a ver el pibre El pibre como es Un, dos, un, dos Ay, qué pena, qué duro Un aplauso Un aplauso dentro